¡Suscríbete al canal! La verdad no sé muy bien por qué, pero me lo habíais pedido bastante Así que vamos a hacer, pues eso, 50 preguntillas que he encontrado por ahí, que me he imaginado Y os voy a dar razonamientos, no sé si llegaremos a 50, porque a lo mejor el vídeo se va a 45 minutos Pero sí que voy a daros bastantes cosas que algunos sabréis y otros no sabréis, ¿vale? La primera pregunta es, ¿dónde vives? Yo soy de Mallorca, nací allí y mi padre es argentino, por ejemplo Mi madre es mallorquina, pero ahora mismo estoy viviendo en Madrid Llevo aquí desde 2015, si no voy mal, 2015-2016 O sea que hace ya bastante tiempo que estoy en Madrid Me vine porque me hicieron una oferta en G2 Vodafone, en el programa de televisión de Gamers Salíamos en la tele, en MTV, todos los jueves Así que me hicieron esa oferta, obviamente no la podía rechazar Salir en un programa de tele, competir en un equipo de League of Legends, siendo el entrenador y demás Así que me vine a vivir aquí a Madrid Cuando se acabó todo el programa de televisión, pues bueno, entre medias conocía a mi expareja Y cuando se acabó el programa de televisión me volví a Mallorca Pero como quería vivir con ella, pues me vine aquí y empezamos a vivir juntos ¿Cuántos años tienes? Es una pregunta que me hacen... Que me hacen bastante Tengo 26, aunque parezca que tengo más por la barba Pues de puta Pero tengo 26, tengo 26 Nací en el 94, el 10 de marzo del 94 ¿Cuánto mido? Que hay gente que a veces se cree que soy más bajo de lo que realmente soy O sea, obviamente no soy super alto O sea, no soy aquí pa'o gasol Pero tampoco soy bajito O sea, mido un metro ochenta Que es dentro de la media de España Ya os digo, no soy alto Tampoco soy muy alto Color de ojos Verdes Lo que pasa Es que aquí hay una cosa Y es que a lo mejor os pasa A la gente que tenéis el color de los ojos así claro Me cambian con la luz Si hay mucha luz Los ojos se me ponen azules Azul verdoso Pero son azules Y si no hay mucha luz Es decir, como ahora Que bueno, es que al final Esta es mi habitación Y tengo todo aquí cerrado Ahí es cuando ya se vuelven verdes Es decir, con falta de luz Ya son verdes Con mucha luz Son azules ¿Cuántos hermanos tienes? No tengo hermanos No tengo ningún hermano O sea, soy hijo único No sé si por fortuna O por desgracia La verdad que la educación Que me han dado mis padres Ha sido bastante buena O excelente O buenísima Pero la verdad es que Es que no tengo hermanos ¿Me hubiera gustado tener algún hermano? Puede ser Ha habido puntos de mi vida En los que he dicho O sea, es que si ahora tuviera un hermano Pero bueno, yo estoy Estoy muy bien Mi primo Que está en Mallorca Siempre ha sido como mi hermano Así que esa parte No me ha faltado Siempre estaba conmigo Siempre se venía a casa a jugar y demás Con él empecé a jugar al Halo Hace muchísimo tiempo Y bueno, él para mí ha sido como Como un hermano Aquí he adaptado una pregunta Que es ¿Cuál fue tu primer nick? Yo empecé en CS1.6 En 2003, 2004 Una cosa así Jugando pues eso Con los colegas y demás Jugando a través de internet Jugaba en el sótano de... Hubo una época, ¿no? Podía jugar en mi cuarto Luego me relegaron al sótano Que es donde tenía la oficina mi padre En fin He tenido muchas etapas, ¿no? Pero yo empecé jugando al CS1.6 Jugué durante tres años Competí y demás Obviamente competí a nivel amateur Pero mi primer nick fue Atentos Pompe Pompeu Porque tenía un vecino Que... Que me llamaba Jug Pompeu, ¿no? Porque mi nombre es Lucas En catalano En mallorquín es Jug Y la universidad Pompeu-Fabra Pues bueno, eso Jug Pompeu, ¿no? Me llamaba así Entonces me puse Pompeu Después me lo fui acortando Me puse Pompeu Después derivó a Pompas Después derivó a Pompi Y ya cuando vi que eso No era... No era fructífero Dije... Bueno, pues me pongo... Me pongo Jug Que me gusta Es mi nombre en... En mallorquín Y ya está Y después Ya cuando me pasé a entrenador Una vez di el paso Dije, no hombre A ver Aquí ya las cosas... O sea, me... José Mourinho No se llama... No se llama Pepe Fuentes O sea, no se llama Pepito ¿No? Se llama José Mourinho Pues lo mismo con... Con Lucas Rojo Tiene que ser... Tiene que ser Lucas Rojo Y no puede ser Yuk ¿Vale? No me gustan... No me gustan los nicks En los entrenadores Porque creo que no da... No da la... Digamos la... No sé cómo explicarlo, ¿no? No sé cómo explicarlo Pero bueno Que no me parece serio Que un entrenador tenga un nick Te llamas como te llamas El nick para los jugadores En fin ¿Cuáles son tus hobbies? Que esto es algo Que nunca me han preguntado Y la verdad que me gusta... Me gusta la pregunta Normalmente antes del... Del confinamiento Salía... Salía mucho a... A cenar cada fin de semana O sea, cada domingo Íbamos a cenar a un sitio con... Con un amigo Con mi mejor amigo, de hecho Y hacíamos eso, ¿no? Y... 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 Y obviamente pues No lo puedes incluir dentro de un hobby Pero bueno Sí que es cierto que... Que para mí eso es algo que me despeja la mente Porque mi hobby es jugar a videojuegos O sea, eso está... Lo tenemos todos claro, ¿no? Lo que estamos aquí en la pantalla Nuestro hobby es jugar a videojuegos Pero cosas que haga así fuera de... De los videojuegos Antes me... Me gustaba mucho hacer deporte O sea, siempre... Siempre he jugado a fútbol He jugado a... A tenis A pádel He competido en pádel He estado en tercera división de... De pádel He jugado en un equipo de... De fútbol 5 Y hemos ganado el... El campeonato de... Del barrio O sea que... Al final siempre he tenido ese background de competición Siempre... Pues me he esforzado en intentar ser el mejor en lo que hacía Aunque pues bueno En tenis fracasé En pádel fracasé Y bueno, llegamos a una final de tercera Pero vamos La palmamos como... Como bellacos Y... Y ya está O sea, no hay... No hay mucha cosa más Eh... Me ha gustado siempre el... El deporte Me gusta mucho el baloncesto Me gusta ver la NBA Me gusta ver el... El fútbol Soy fan de los Spurs De los Tottenham Hotspurs Que son mi equipo favorito de... De la liga inglesa Y... Y ya os digo En... En general Ver fútbol Ver baloncesto Ahora ya no se puede Por el tema del confinamiento Pero... Pero sí O sea, ver... Ver deporte Mamar deporte Entender... Eh... La mentalidad de... De los deportistas Y... Y aplicarlo, ¿no? En... En mi día a día Más cosas ¿A qué hora te has levantado hoy? Voy a ir con preguntas rápidas Porque si no, el 50 preguntas sobre mí Se convierte en una pregunta sobre mí ¿A qué hora te has levantado hoy? A las 2 de la tarde Efectivamente Última película que has visto Eh... Alguna de Star Wars Seguro No ¿Qué coño? Eh... Cuasimodo ¿Qué dice tu último SMS? Eh... Hostia puta A ver si se complica, eh Dice así En realidad ya no me sorprende Ja, ja, ja Vas a tope ¿Qué piensas hacer hoy? Trabajar Tu comida favorita Mi comida favorita son Eh... Las... Bueno, se llama... No sé cómo se llama Pero en español Pero en argentino Es milanesas de pollo Que me hace mi... Mi madre con... Con sus patatas fritas Eso es una locura Es una locura La pizza de mi padre también Ya os digo Mi padre es argentino Y cocina que... Que es una locura Mi madre pues tiene un toque también Increíble ¿Fruta favorita? Posiblemente pera ¿Bebida favorita? Eh... 7up Eh... ¿Cantas en la ducha? Obviamente Además... Os digo una cosa Podría ser cantante Me podría dedicar a la música Os lo digo completamente en serio ¿Color favorito? Verde... Yo creo Verde Verde rojo Lo que pasa es que me llamo Luca Rojo Entonces pues joder Por defecto pues me toca el rojo Es lo que hay ¿Sabes? Pero tampoco os creéis que me mola mucho ¿Qué has estudiado? Pues tampoco tengo muchos estudios Hice hasta primero de bachiller Lo dejé Hice un módulo de grado medio Y luego empecé en la universidad Empecé creación y desarrollo de videojuegos En la EDIP Que es una escuela Es la escuela de diseño de las Islas Baleares La escuela de diseño de las Islas Baleares básicamente Y... Ya está Empecé eso Lo dejé al año Porque me salieron ofertas en eSports Y desde entonces pues aquí estoy En... Trabajando Haciendo... Haciendo lo que puedo ¿Dónde veraneas Mallorca? O sea... Que no... No hay más O sea... Que no... No hay... No hay otra Mayor virtud Perseverancia Constancia O sea... No me rindo O sea... Estoy enfermo Yo creo que... Creo que... Creo que tengo un problema bastante serio De... De enfermedad Porque... Creo que... Que cuando quiero algo Es que no paro hasta... Hasta conseguirlo O sea... Es que no... De verdad no paro ¿Libro favorito? El arte de la guerra Yo creo ¿Cantante favorito? ¿O artista favorito? Pues ahora mismo... Chet Faker o Rally Richie ¿Película favorita? Alguna de Star Wars La que queráis echarle Me da igual ¿Última canción que escuché? Pues ahora estaba escuchando Moon Talk De Kit Keo El lugar que me gustaría visitar Londres Londres Sin duda alguna Para mí... O sea... Me tiene enamorado esa ciudad Quiero ir todos los días O sea... No sé... Londres Londres Es que... No sé cómo explicaros Mi amor por Londres Iría una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez O sea... Iría todos los años Si pudiera Entonces sí Londres Yo creo que encaja Si no me gustaría volver a Disney Porque la verdad que no lo disfruté mucho la última vez que fui ¿Cuánto tardo en ducharme? Unos 15 minutos más o menos Depende Depende del tipo de ducha Signo Zodíaco Piscis Lo que he hecho de menos mis gatos 100% Último regalo que te han hecho Me regalaron por mi cumpleaños Que fue el único regalo que me hicieron Fue Álvaro además de Movistar Riders Como una especie de... O sea... Movidas con whisky y historias Muy fino Muy fino Última persona con la que hablé Pues cero posiblemente Cero o Suha Suha yo creo Último sitio al que viajé París París Correcto ¿Qué pasaría si te dieron un millón de dólares? ¿Qué harías con ellos? Pues... Si tuviera un millón de pavos Posiblemente me compraría un par de casas Y estaría más chilling que chilling Y haría lo que... Por lo que quisiera Y ya está O sea... Streamearía tranquilo con mi vida Y streamearía lo que quisiera Mi talla de zapatos es un 43 Decente Tampoco tengo un pedazo de pie Animal preferido Gatos Gatos 100% ¿Tocas algún instrumento musical? No Pero voy a tocar el piano 100% O sea... Eso está más que claro Voy a aprender a tocar el piano Cuando pase la cuarentena Voy a contratar a una persona para que Me enseñe a tocar el piano En fin Esto ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que me conozcáis un poquito más Nos vemos mañana con Fortnite Si o si Un beso Un abrazo Y hasta mañana Chao, chao ¡Gracias!